Bueno amigos, estamos con Armando Ferrer, el manager de Matanzas, un hombre que yo conozco mucho porque tuve la suerte de disfrutar los años en que fue campeón con Enequenero. Aquellos años en Chile, Junco, por la experiencia que tienes, estuviste en Rusia, estuviste en Europa, estuviste en varias partes del mundo, ¿te tomó tiempo dirigir Matanzas, no? Sí, pienso que sí, me tomó primero por los compromisos internacionales que tenía por el Estado cubano y después, bueno, vinieron otros directores y realmente no me tuvieron nunca presente en ese sentido. Tú tomas un Matanzas que está en horas bajas, tomas un Matanzas que subió mucho con Víctor Mesa, después bajó. ¿Cuál es el plan para enfrentar este Matanzas? Bueno, inicialmente el plan mío ha sido mucha cohesión, mucha disciplina, muchos deseos de que jueguen en béisbol, que hagan buen team goal, que cohesionar un equipo. Luego de la disciplina que realmente no se le puede quitar el mérito a Víctor Mesa, que exigió en ese plantel, yo pienso que deja seguir eso. Ahora, Víctor Mesa dejó el listón bien alto. Víctor Mesa tiene una mezcla de conocimiento de béisbol, de hombre de béisbol, pero también con un carisma tremendo, una forma de dirigir muy personal. ¿No crees tú que a veces la comparación con todos los demás directores es dura, entre Víctor y los demás? Sí, Víctor es muy carismático y tiene su estilo de dirección, pero le llegaba a los atletas y los atletas tenían mucho respeto por Víctor Mesa. ¿Qué es más importante, ser ese estilo personal de Víctor Mesa o tal vez un poco, digamos que más técnico, más alejado de la persona? Bueno, yo no pienso que Víctor Mesa no sea técnico, pero es muy explosivo. Como lo fue en el béisbol, lo era dirigiendo igual. Yo pienso que los dos extremos, o sea, de ser muy explosivo, eso hay veces no es saludable. Pero realmente Víctor Mesa, de un terreno de pelota y Víctor Mesa en el plano personal, no tiene nada que ver uno con el otro. ¿Crees que el público te va a comparar con Víctor por eso, tu forma de ser? Bueno, déjeme decirle... Porque lleva Matanza siempre ahí arriba, ¿no? Déjeme decirle, si usted recuerda aquella etapa, yo también entre Silijuncu y yo, si no era un juego uno estaba votado y si no el otro estaba votado yo. Así que tenemos la misma explosividad, lo que pasa es que uno ha ganado mucha experiencia en ese sentido. He estado en el béisbol profesional del México y eso un poco que te educa en ese sentido. No se va a protestar por cualquier cosa, es más limitada las protestas. Llega a Juan Matanza que, como te dije, tiene sus problemitas. Ahora, ¿este Matanza tiene para competir? ¿Tiene el material humano, el grupo de peloteros que tienes ahora, te da ilusión, te despierta pasión? Sí, como no. El Matanza tiene un buen equipo. Yo pienso que el renglón más débil que tenemos es el staff de picheo, porque estamos viendo atletas que aún no sabemos si se van a recuperar del todo, como Roy Hernández, que el año pasado fue líder en promedio de carreras limpias en Cuba. En el caso del Suárez, que se está restableciendo de su brazo, ya lo tuvimos en una etapa que comenzamos a entrenar. Y en la etapa de preparación que estaba, picheó bastante bien. Y la ofensiva, usted sabe que siempre ha sido el plato fuerte de los equipos matanceros. Tenemos varios atletas con mucha potencialidad ofensivamente. Pienso que tenemos que batear, tenemos que contrarrestar ese tema del picheo. Tenemos que, si el picheo le hace 6, tenemos que hacer 8, 7. Tenemos que tratar de hacer carreras. ¿Es decir que tú vas a matar y morir por la ofensiva? Yo sí. Yo pienso que la columna vertebral del equipo es la ofensiva. Volviendo al tema de Chile, Junco, ¿cómo recuerdas aquellos años? Aquellos años en que ustedes fueron dos veces campeones con el enero, en un momento, donde estaba Pineda de Río, estaba Santiago de Cuba, estaba La Villa, estaba Camagüey, o sea, cada equipo de provincia era un equipo fuerte. Y en el que no fue capaz de, sabiendo que no estaban todos los mejores, que había un pelotero en instructores, pero aquí se reunió un grupo de peloteros espectaculares, un Lázaro Junco, un Fernando Sánchez, un Jorge Luis Bardet, un Carlos Mesa, un Juan Manrique. ¿Cómo tú recuerdas esos años? Para mí eso fue inolvidable. Esos años de Ben Gordes, como usted decía, eran muy fuertes. Todas las provincias tenían un elenco muy fuerte. Empezamos por Pineda de Río, estaba Omar Linares, estaba Madera, estaba Luis Girardo Casanova, o sea, un grupo de atletas que eran atletas del equipo nacional. Si te ibas para La Habana con el picheo, tenía Arocha, tenía Uclide, tenía Valle, tenía De la Torre, tenía los Duques, Hablando, tenía Uclide. En la Villa estaba Edi Roja, Víctor Mesa, Machao... Y si ibas a Santiago, era la planadora. Tenía a Pacheco... ¿Y ustedes le ganaron una final a Santiago? Nosotros le ganamos una final a Santiago y la otra a Camagüey. El segundo año a Camagüey. Yo siempre estaba metido ahí en esa... Porque realmente fuimos a tres finales. Claro, después fueron con el Triali. No, inicialmente fuimos y ganamos un solo juego, aquel juego famoso que... Oye, ¿cuánta Jorge está meto aquí? Oye, aquel... Aquel juego de que Uclide Roja le dio el debora a Julio Germán Fernández, que dejamos... O sea, al industrial le quitamos la clasificación de tal y ganó a Santiago de Cuba. ¿Crees tú que Madanza alguna vez va a rebondir un grupo de ploteros así? Bueno, déjenme decirte, para mí, desde el punto de vista mío, dos etapas no se pueden comparar, ¿ves? Si hablamos de la calidad, por ejemplo, si decíamos que Baró con un picho surdo no podía jugar porque jugaba Julio Germán, estamos hablando de que hoy Baró, a mi modo de ver las cosas, fue el cuarto bate en cualquier equipo de Chile y primera base. De hecho, industrial le muchas veces nos solicitó a Baró. Tú sabes que yo hablé con Baró y yo se lo dije y le dije, yo creo que tú eres el pelotero que más condiciones tenía en Cuba para llegar a lograr lo que quisiera, pero por cuestiones que a veces no tienen que ver con el béisbol, no llegó a ser lo que fue, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista del talento puro, los tools, como dicen los escabos aquí, lo tenía todo, ¿no? Todo. Si la tercera le jugaba atrás, le tocaba la bola, y si bateaba... Poder, velocidad, contacto... Todo. Tenía las herramientas del béisbol, Baró las tenía. Como decía, todo el mundo no explota lo que tiene. ¿Dónde tú ubicas a José Luis Ardés dentro de la historia de Pichacúba, no? Tú pero viste tan cerca. Para mí, para mí, para mí, el mejor surdo de Cuba. Todos hablan de Changa, otros hablan del otro. Para mí, a mi modo de ver las cosas, el mejor surdo de Cuba, o Luis Vaz de Berri. ¿Y me cuentan que hoy no estábamos muy bien en Madrid? No, tiene su problema. Está tratando de recuperarse. De hecho, voy a ver si dentro de mis posibilidades lo puedo llevar al estadio y lo puedo tratar de recuperar en la situación que estoy. Muy penosa esa situación. Una estrella, una estrella de Perú. Sile Junco, el nombre de Sile Junco, ¿qué te evoca? ¿Qué te recuerda? Todo. Maestría, enseñanza. Sabía dar en cada momento lo que tenía que dar. No era muy teórico. Hablaba lo fundamental en el momento que había que hablarlo. Era también carismático. Sabía, como se lo dije a Granma, sabía apretar la tuerca y aflojar la tuerca. Los peloteros lo querían mucho. ¿Qué impronta quieres dejar? ¿Qué quieres, más allá de un título o no un título, clasificar o no clasificar? ¿Qué tú quisieras dejar de legado en Matanza, Armando? Bueno, si fuera lo que cada día me acuesto sueño es ganar un campeonato. De verdad que sí, se lo merece. El pueblo matancero se merece. Muy fanático al béisbol, muy seguidor del béisbol. Y ha apoyado mucho, mucho, no tanto a los maniches del patio, sino incluso a los que han venido de otras provincias. Ha tenido el apoyo del pueblo matancero. Y yo pienso que debemos tratar de, por todos los medios, darle un título a Matanza. Una cosa que ha sido noticia en los últimos días es el fallido pacto entre Cuba y Grandes Ligas. ¿Tu opinión sobre el tema? Bueno, nosotros eso lo tomamos muy en serio. Yo pienso que los atletas cubanos también no son eso. Pero bueno, ya usted ve cómo es el tema de la política. De buena primera han roto el contrato. Pero pienso que no le va a hacer nada bien a Bíblia. Yo pienso que el camino que llevamos con ese tema se tomó muy en serio en todas las provincias. Se hizo un levantamiento de hechos de todas las cosas. Y estábamos en la mayor disposición de brindarle a los atletas que realmente fueran cartados. O sea que yo pienso que eso ha sido un fracaso desde el punto de vista. ¿Crees tú que esto va a tener una incidencia negativa en el pueblo cubano? Bueno, yo creo que el atleta cubano que realmente juega porque su camiseta la defiende y eso no va a bajar la calidad. Pero también tenemos que pensar que el atleta se necesita estar estimulado y el béisbol como quiera que sea. Ya vemos los casos de los atletas que tenemos en Japón, que tenemos en Italia, que tenemos... Van, cargan su batería, resuelven sus problemas y regresan al béisbol de nosotros que es el béisbol que realmente amamos y queremos. Una cosa que estamos viendo es el regreso de varios peloteros a jugar. Incluso ya Requinvili jugó en la provincia de Conasvilla. El caso de Robarruena que se habla que va a jugar con Matanza. ¿Cómo está ese caso? Bueno, ese caso está en proceso de repatriación. Robarruena llegó a nuestra provincia con el ánimo de jugar por nuestra provincia. Presentó su dirección por allá por Matanza. ¿Y por qué no se en fuego? ¿Se casó? ¿Se enamoró? No sé. Realmente no sé por qué no quiso por si en fuego. Y de hecho, todos sus documentos de repatriación se están haciendo por la provincia de Conasvilla. Sí. ¿Cuéntas con él? ¿Lo tienes en los planes? Sí. Eso tampoco, no. Todo no depende de mí. Depende de la inmigración, depende de la Comisión Nacional de Béisbol. O sea, de parámetros que hay que cumplir. No puedo decir yo categóricamente que él va a jugar. Pero tú... Lo que sí puedo decir es que él presentó yo que hiciera. ¿En tu deseo si estaba que él le hiciera? Sí, como no. Un atleta de calidad. Un atleta de calidad tuvo su sli. Y como otros atletas que hoy están regresando a la patria. Y bienvenidos ahí. Ahí lo vamos a aceptar. ¿Qué significaría contar con un protetor que tiene experiencia ya de béisbol organizado aquí en Estados Unidos? Bueno, si va a ser el líder positivo, pienso que va a ser mucho. Pero son dos béisboles diferentes. El béisbol que ha jugado profesional y grande liga sabe que su bebé está solo en el terreno. Bueno, nosotros tenemos otro concepto de la seriedad en el béisbol. Nosotros nos hospedamos. Nosotros respetamos mucho el descanso. El atleta ya cuando es profesional sale de su terreno a pelota y mañana el director le dice a las 10 de la mañana en la raya del Elfim. Y no le importa si se fue a tomar una botella o si se fue con una mujer. Eso no es el problema del director. Ya el año que viene el contrato será diferente. Pero en nuestro béisbol amateur sí nosotros decimos mucho, mucho, mucho esa disciplina. Hacer vida de equipo. Es decir, él tiene que hacer todo lo que hacen todos los béisbolos. Todo lo que, si él, de hecho yo hablé con él y le dije que si se iba a montar en la guagua era con los dos pies. Con un pie en el contento y uno en la guagua no, porque no puedo dar tampoco que un atleta me vaya a acabar con la disciplina de un colectivo. Yo pienso que todo el atleta que vaya a jugar conmigo, vaya de Estados Unidos, vaya de Venezuela, vaya de Panamá, del país que vaya, es que se va, tiene que tener la disciplina de nuestro béisbol y la disciplina que va a exigir cada director en cada provincia. Por eso que eso está claro. Amando, pues nada, éxito, suerte. Dicen que nunca, nunca estate si la dicha es buena. Claro que no, claro que no. Te ha llegado el momento. Ha llegado tarde, pero es bueno que sea para el bien del béisbol, en Matanza por lo menos. Bueno, mucha suerte y muchas gracias. Suerte a ustedes y muchas gracias también. Gracias. No. Gracias.